Tío, pues yo tengo una foto con Mars Melo, ¿eh? Y tú no. ¿Qué opinas? Yo no la tengo, yo no. Mira, lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar, porque si no lo habéis visto. ¿Sabéis que fue mi primera foto que llegó al millón de likes en Instagram? ¿Le viste la cara a través de la cáscara esa de la cabeza? No, tiene... ¡Ah, coño, lo sabe aquí! Que le intenté ver dentro de los ojos, ¿vale? En plan, para ver si le veía la cara. Pero tenía como una... Aparte de los ojos, que son como... Son como puntitos, ¿vale? Para que él vea. Creo que tiene como un... algo rollo una bolsa de tela o algo así que le cubre. Mira aquí está la foto, chavales. ¿A qué huele, tío? Orgullosísimo. Orgullosísimo de esta foto. ¿A qué huele? Huele... huele limpio, ¿eh? Huele limpio. Huele bastante limpio. Después de estar dos horas al sol jugando al Fortnite, tío, huele limpio. Mirale qué majo. Eh, te he invitado, cheto. En la vida real... In-game, chavales. Vida real, in-game. Dos minutos, treinta segundos, ¿eh? Yo os lo digo, ¿eh? Vale, sí, 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 sí. Tiempo tenemos. Tiempo tenemos. Tiempo tenemos. Aquí al hotel. Después vamos a reaparecer, ¿eh? Vale, vale, vamos al hotel. Pero es que sin armas, tío, me siento indefenso, tío. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Venga, venga, al concierto, chavales. Empieza. Venga, voy. Vamos. Tengo minis, ¿eh? Para vosotros también. La vez, la vez tengo minis. Mira, mira, mira. Es como ha llegado el festival con el aire. Hostia, chaval. ¿Cuánto queda? Un minuto, chaval. Eh, nos ponemos... Qué guay, tío. Ahí está. Cómo mola. Es que se van a matar, tío. Es que se van a matar, tío. Vamos a ir a primera vila. Yo quiero a primera vila. Yo quiero a primera vila. Vamos a ir a la casa. ¿Al palco vila? ¿Dónde? What? Eh, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué pasa? Se ha quitado el HUD, es verdad. Creo que no hay armas. Creo que no hay armas en esta zona. Esto es una zona cristiana, eh. Esto es una zona cristiana. Vamos aquí. Eh, pero la gente... La gente que dispare con snipazos desde ahí, tú. Hombre, se puede pegar, creo, pero... 40 segundos, eh. 40 segundos, chavales. Yo me voy pa' abajo, creo. Yo me voy pa' abajo, tío. Vamos pa' abajo, sí. Al palco VIP. A ver qué pasa. Con la gente, con la gente, tío. Vamos al barro. Yo soy al barro. Wow. Qué guay, tío. Todos con el baile del barbelo, tío. Los emotes, los emotes se callarán, ¿no? Cuando salga este hombre. Eh. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Silencio. Shh. Calla, coño. Callaos. Oh, el temazo. El temazo. Eh, ahí está. Viene, viene, viene. Como sale. Eh, una foto, loco. Tío, todo. ¿Qué está hablando, tú? Oh, oh. Oh, shit. Mmm. Ah, no. Oh, va a looooo on. Oh, no, no. takie, muchas gracias. Muchas gracias Si, si que se escucha, tiene que subir el sound de FX Si, si Que guay tío La luna? Oh bien, bien, eso es Que maquina es Jump, jump, jump Saltar chavales, saltar Oh Oh que guay tío Que guapo tío Oh Que guapo tío Dios Mira el chat, mira el chat Mira el chat Mira el chat Jajaja Que viene, que viene, que viene Sirvidos, sirvidos, sirvidos Sirvidos, sirvidos Let's go closet, let's go Oh shit Jajaja Jajaja Esto es esta en el palco bif, eh Yo quiero subir al palco bif tío Yo quiero subir al puto palco bif Pero tío, la gente porque si sube ahí tío Por aquí Uy doy caes encima? Uy 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 Eh, eh loco, dame una foto Ostia, una foto lo loco Que guay TODO hay uno que se ha colado ahi H ohhh noo shiiiit tío esto es pura magia tío pura magia tío pura magia tío molaria poder bailar en el cielo tío ostia holograma chaval lol que guapo tío gg epic gg gg parece, parece como que esta hablando en directo tío tío que guapo esto hala que guay tío esto mola demasiado tío ojo, ojo drop ojo drop oh shit que guapo las animaciones tío tu vemos como se ve desde lejos desde la montaña se puede si, yo creo que se podra ir no espérate no, es que tengo miedo de perderme algo super épico tío ah la canción con lo jim, ya ves everyday ye 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 ostia estamos bailando todos igual chaval oh shit que guay tío a ver la montaña se puede ir si, si, si pero creo que han quitado en plan todas las armas y todo eh tío se mueve con la música tío esto que guay tío ah mira si te alejas si te alejas se escucha como un oh shit se escucha como un festival tío en plan cuando estas fuera oh mira el cielo, mira el cielo, mira el cielo, lo has visto oh shit ahora vamos para allá eh ahora vamos para allá oh oh shit vamos para allá vamos para allá oh shit dios dios que bonito esto ay ay que clase de minecraft este dice uno es la ostia tío es que solo epic ha hecho esto en plan eventos así en directo maquina aplauso por favor aplauso solapaine gracias ojalá salga solapaine con el ahora si, si, si marshmallow código rubio con h en la tienda por favor ay hay, hay un memo de paraíso creo de keeping melo, mira mira si, keeping melo, keeping melo no, joder justo empiezo y para tío me ha dejado mal tío marcelo las pelotas 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 que guay tío jajaja tío he estado como un puto concierto de verdad eh flipante tío que guay tío os lo he dicho tío que va a ser un puto concierto entero eh os lo he dicho que guapo no maquina maquina clap clap ya esta hemos hecho historia chaval el primer concierto en un videojuego en plan 3 1 si ahora a reventarse eh no 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 no